Buenos días, estamos nosotros aquí en Buenos Aires En frente a la Casa Rosada Muy frente al monumento de alguien Que yo no sabe lo que es Y aquí, aquí, está viendo los ensayos Las madres caminan aquí Toda quinta feira Toda viernes No, jueves La Casa Rosada Tiene muchas pombas, las tortillas Muy bella Olha, él tirando fotos para otros Otras personas Te hablo muy bien